En Cuenca se aprobó el Plan de Ordenamiento Urbano Parroquial de Turi, normativa que regulará el crecimiento ordenado de ese sector. Una vez que se aprobó por parte del Consejo Cantonal de Cuenca la ordenanza que sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Turi, se espera que se puedan cumplir con ciertas obras calificadas como prioritarias, una de ellas la restauración del mirador que se encuentra en mal estado. En cuanto al mismo mirador se está elaborando un proyecto de manera conjunta con la municipalidad como para poder siempre darle las mejoras que merece un espacio, que todos los cuencanos cuando viene alguna persona extraña lo primero que hacemos es llevarle a Turi para que puedan mirar la ciudad. La restauración del mirador de Turi es un tema que viene tratándose por algún tiempo, incluso se anunció que había un proyecto para su intervención, sin embargo hasta el momento este espacio que es visitado por los turistas propios y extraños está en abandono. Tenemos conocimiento que en el periodo anterior de la Junta Parroquial de Turi, el señor presidente tuvo un convenio o acercamiento con el Ministerio de Turismo para hacer un proyecto en este balcón de la ciudad que evidentemente tengo entendido que bordeaba los 900 mil dólares, pero le han informado según me indica él de que los fondos que supuestamente estaban comprometidos para esta obra actualmente pues ya no lo están. 900 mil dólares sería el monto de inversión para recuperar este espacio, el trabajo ahora deberá ser mancomunado entre el GAT Parroquial de Turi y el municipio local. El presidente de la Junta Parroquial, Paul Pan, ya ha venido haciendo un buen trabajo, le ha estado atrás de la planificación todas estas semanas y le hemos dado de alguna forma el apoyo, yo creo que el alcalde también, si es que se puede llegar a un convenio con la Junta, se pudiera viabilizar esta importantísima obra que es un balcón de la ciudad. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Tenerama Noticias.